Para los que no les quedó claro, miren cómo cierra él los burdes, no, los tables, adelante. Nuevamente las imágenes del table dance, ahí está, vamos directo, ahí está él, ¿verdad? Y cerrando tables, ahí, ¿con qué dinero? Con el dinero que le saca a su hija del OnlyFans, ¿verdad? Necesito, necesito divertirme, necesito sentirme allí porque soy... A mí, Laura, así como me pidió mi vida a cualquiera, a los amigos les pido, les pido dinero a todos. Siempre me has tenido envidia. Todo ahí se lo gasta con las personas. Siempre me has tenido envidia. ¿Envidia tiene que te voy a tener envidia? Deberías de pagarme lo que me debes, eres de tener vergüenza. No te debo nada. Y pagarme el dinero que te presté. No tengo mil pesos que no me has podido para esto. Me estoy viendo las imágenes. Pero ¿qué te da las propinas ahí abierto? ¿Qué te da las propinas? ¿Qué te sientes mal? Por eso voy, porque me siento muy mal y si no siento que me voy a morir. Por favor. Acá todo el equipo. A ver, que pase Cecilia, la hermana de María, tu madre, que sí sabe esta historia. Adelante. Yo te quiero, Bárbara. Bárbara, yo te quiero. Sí. Muy bien. ¿Para qué quieres seguir usando? Cállate, no me toques. Muy bien, Cecilia. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que realmente pasó con tu hermana? Cuéntanos desde el inicio por qué cayó en depresión. Bueno, Laura, yo creo que hay muchas cosas que decir. Muchas. Primero quiero empezar a decir que yo vengo aquí y principalmente por mi sobrina. Creo que ella merece a alguien que se dedique a ella. Ella me tiene a mí. ¡Tú te callas! Punto número uno, mi sobrina estaba de vacaciones y ella estaba de vacaciones cuando pasó lo de mi hermana. Todavía no hemos podido superar la muerte de mi hermana. Es algo un poco fuerte. ¡Tú te callas! Yo la amaba. Número dos, reconozco y compadezco a Marisol, sinceramente, porque mi hermana me hablaba de ella y me hablaba de cómo la apreciaba. Yo reconozco que Marisol es una buena persona, pero tienes que abrir los ojos también. ¿Sí? ¿Y tu hermana sabía de su adicción a las prostitutas? Mi hermana sufría de depresión. Yo era la única que sabía. Y sabía porque me hablaba cuando se... Este... Estúpido. La golpeaba, le gritaba... ¿Qué no le dices cómo te me resbalaba? ¡Mejor cállate, estúpido! Yo a él te lo voy a ganar a golpe, Lula. Después no me van a meter presa, mía. Pues de verdad. ¿Algo demás se puede terminar la cállate? ¡Mejor cállate! Porque mi hermana está donde está por tu culpa. ¿Por mi culpa? Si yo la amaba, fíjate. ¡Ay, si la amabas! Yo la amaba. Tú tendrías que estar allá donde ella está. Mi hermana tendría que estar aquí. No, ¿por qué sea yo? ¿De qué murió tu hermana? De depresión. ¿Pero de qué? Después de que... No lo digas. ...este pendejo la golpeaba. Él la encontró y me pidió guardar el secreto. Y honestamente lo hicimos para proteger a Bárbara. Porque no queríamos que se sintiera culpable. ¿Qué pasó? Le dio menopausia. No soportó. Yo insistí en llevarla al doctor, llevarla al médico. Pero no quiso. Una semana después de que yo le insistí ir al médico, ya no... Muy bien, me vas a aclarar porque no te estoy entendiendo. Ok, el paro cardíaco. ¿Fue creado por ella o fue creado por la sobredosis de pastilla que tomó para matarse? ¿Se suicidó, sí o no? Sí. Ok, era un secreto. Se suicidó y me pidió que lo dejáramos en secreto. No, hija. Y lo dejamos en secreto justo para proteger a Bárbara, para que no se sintiera culpable. Pero, ¿por qué no se entendió que todo? No se me hubiera dicho la verdad. Yo lo tengo ahí. No, 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 no. Oye, no, 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 no. enterar un problema con ella. Muy bien. A ver, ¿te tranquilizas? ¿Qué? No sabías nada, ¿verdad? No, ¿cómo iba a saber? Estuviera preferido que me lo dijeran. Yo tengo a mi papá como un terpestado, tengo como lo mejor de mi vida, porque es lo único que tengo. No, lo único que tienes es a ti misma. Tú y yo somos... Nada más. ¡Ya cállate! Por tu culpa perdí a mi mamá. Mi amor, esas son circunstancias, ¿ok? Tú no tienes la culpa de nada, no podemos decir que aquí haya un culpable. La depresión es una enfermedad que mata a miles de miles. Ha estado a punto de matarme a mí también, más de una vez, porque yo sufro de depresión. Yo tuve una vez casi un intento de suicidarme. Yo, imagínate, o sea que no juzguemos a tu madre. Gracias a Jesús y a Dios, saqué la fuerza para lograr superar eso, pero estuve así de hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es problema de uno. Pero yo me amo, amo a mis hijas y dije, no, yo no voy a hacer una cosa así, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Me encomendí a mi virgen, que no me separó de ella y salí adelante. Entonces, no hay que juzgar. La depresión es la peor enfermedad de la historia de la humanidad, ¿ok? Entonces, tranquilízate, porque tú estás... Ojo, es hereda. Entonces, es necesario que tú, sabiendo todo lo que vivió tu mamá, tengas la fuerza de enfrentarla, ¿ok? Esto es muy grave lo que hemos escuchado. Y este hombre es un desgraciado. ¿Qué vas a hacer con él? Págame, págame, págame. Yo la verdad, ya lo voy a dejar. Págame, págame. Págame, págame. Nena, nena, si tú quieres que cuentas conmigo, tú sabes que yo te quiero. Yo sé que... No es necesario, Marisol. Perdóname. Se va a ir conmigo. ¡Cállate! Por favor, quisiera que sacaran al señor de Cía Ruedas de acá, ¿ya? Sáquenlo de acá, por favor, ¿ya? Sí, que yo estoy enfermo. Sal, sáquenlo. Mira, qué enfermo te amo. Fuera. Muy bien. Muy bien. Págame, págame. ¡Cómpelo! ¡Cállense! ¡Cállense! Muy bien. Cecilia, tú eres su tía. ¿Tú te quedarías con ella? Totalmente. Muy bien. Bárbara, ¿tú quisieras quedarte con tu tía? Sí. ¿Y vas a pedirle una disculpa a ella? Claro que sí. ¿Qué quieres decirle? Que me perdone. Te juzgué mal. No podía ver todo lo que estaba pasando si a mí no me decían todo. No te preocupes. Me ocultaron muchas cosas. A las dos. Y por culpa de eso surgió todo esto que estaba sintiendo. No te preocupes. Tú cuentas conmigo. No te preocupes, la tienes. Yo te quiero mucho porque yo sé que dentro de ese cascarón, de ese sufrimiento, yo sé quién eres. Yo te conozco perfectamente bien. Mi vida. Porque también conozco a tu madre. Cuenta conmigo. Me vas a prometer algo. Vas a ir con tu tía. Vas a estar en terapia. Vamos a seguir viéndote porque este es un caso que va a ser caso resuelto. No juzgues a nadie, ni eches culpas, ni odies a tu padre, ni nada. Hay gente que es así, es enferma, desgraciadamente. No hay que odiar en esta vida. Hay que fluir. Hay que... A ver, yo quiero cerrar este programa diciéndote una sola cosa. Tu madre, yo creo mucho en la otra vida, yo estuve, amor, te sé que existe. Mírame. ¿Qué crees que tu madre quisiera en este momento? ¿Que siguiera sus pasos o que hicieras una vida y fueras feliz? Mi felicidad. Tu felicidad. Pues en nombre de tu madre, como si yo fuera tu madre, te digo, quiero que salgas adelante. Quiero que por la memoria de tu madre saques la fuerza para luchar, para no rendirte ante la depresión, para que apoyada por tu tía, por mí y por el equipo de psicólogos que tenemos, tú salgas adelante. Mi amor, ¿me lo prometes? Muy bien, ven acá, mi reina. Gracias, Laura, gracias. Obvio que te vamos a apoyar, princesa. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias.